Hola a todos y bienvenidos a los servicios informativos locales. Hoy es el lunes 11 de febrero y comenzamos contándoles que la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, acompañada del concejal de Juventud y Hacienda, Marcos Ruiz, ha mantenido una reunión con el jefe del Parque de Bomberos de Manilva, Antonio Jesús García, con el objeto de avanzar en el plan de autoprotección de instalaciones y edificios municipales de obligado cumplimiento y que está efectuando el ayuntamiento. En este sentido se está realizando por parte de los operarios del retén local de bomberos una campaña de inspecciones de edificios y equipamientos municipales para comprobar todas las medidas de seguridad de los mismos y las posibles mejoras que haya que introducir en el caso de que se observe necesario. Esta iniciativa se está viendo complementada con una serie de charlas impartidas a personal municipal, ya iniciada la semana pasada, con las conferencias al personal docente y auxiliar de las guarderías municipales para informar sobre las actuaciones a seguir en caso de emergencia. Por otra parte, el jefe de los bomberos de Manilva ha informado que en próximas fechas se va a realizar una semana de puertas abiertas para recibir en el parque a estudiantes de los centros educativos del municipio, así como se ofrecerán charlas en el Instituto de Educación Secundaria sobre orientación laboral y otras actividades. García ha destacado la estrecha colaboración que se mantiene con el Ayuntamiento de Manilva para la participación de los operarios de este cuerpo de seguridad en todos los eventos y actividades que se organizan. Continuamos con otras noticias. Hoy lunes las delegaciones municipales de infraestructuras y obras y la de promoción imagen han comenzado los trabajos de remodelación de varias zonas de la localidad gracias a la puesta en marcha de la Bolsa de Trabajo de Emergencia Social creada a finales del año pasado. En este sentido, según ha explicado la alcaldesa Antonia Muñoz, hoy han comenzado a trabajar siete personas de esta bolsa creada con carácter temporal con los créditos destinados inicialmente a la paga extraordinaria de Navidad de los cargos políticos del consistorio que se destinaron para tal fin. De esta forma, casi 40.000 euros servirán para contratar de forma escalonada a una treintena de personas en situación de emergencia social por diversos periodos de tiempo que en ningún caso superarán los dos meses. Las bases de las contrataciones fueron consensuadas por toda la corporación municipal. El concejal de infraestructuras, Mario Jiménez, ha explicado que las primeras labores a realizar serán varios trabajos menores y reformas interiores en el monumento del castillo, varios arreglos en el pabellón de los deportes y la remodelación de lo denominado Salón Verde también en el castillo. Por su parte, el concejal de Parques y Promoción e Imagen, Antonio Parra, ha explicado que los trabajos en el Salón Verde, que discurre paralela a la calle Cristóbal Morales, constituye un pasillo de tres metros desde el castillo al puerto de la Duquesa, donde se instalará hormigón impreso, nuevo mobiliario urbano y se creará una rotonda de descanso con preinstalación de alumbrado público. Parra ha destacado además que se efectuará una mejora y embellecimiento de toda la zona verde con nuevos árboles y plantas. Y hablamos ahora del éxito de la fiesta benéfica a favor de Vanina. Más de 100 regalos donados por empresas y algunos particulares de la localidad que han querido sumarse a esta causa. Además, se vendieron más de 250 entradas. La Delegación de Bienestar Social ha mostrado su satisfacción y su agradecimiento a todas las personas que han colaborado en este evento. El pasado sábado, el pabellón de usos múltiples de Manilva acogió a numerosos vecinos del municipio que no quisieron perderse la fiesta solidaria organizada por la Delegación de Bienestar Social. Un bingo lotería en beneficio de Vanina, la joven manilveña que necesita recaudar fondos para poder someterse a una operación. Más de 100 regalos donados por las empresas de la localidad que se sumaron a esta iniciativa solidaria. La edil responsable de Bienestar Social, Paqui López, quiso dar las gracias a todos los comercios que han hecho aportaciones. La verdad es que sí, que estamos pasando una noche agradable, una noche que la verdad es que lo pasamos bien. Y nada, Vanina está muy contenta, está muy ilusionada con este tema y con la ayuda de todos. Darles las gracias a toda la colaboración que hemos tenido, la participación de esta noche y la colaboración de todos los negocios, todos y cada uno de los que han colaborado con nosotros para que esto se haga realidad. La alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, también quiso aportar su granito de arena en este bingo solidario y estuvo participando en este evento, al que también asistieron varios miembros del equipo de gobierno, como Eva Galindo y Mario Jiménez, quienes además tuvieron la suerte de cantar bingo. La regidora hizo además un llamamiento a todas aquellas personas que quieran y puedan colaborar con esta vecina que necesita toda la ayuda posible. Para hacerlo simplemente tienen que ponerse en contacto con la Delegación de Bienestar Social. Un día muy especial para Vanina y desde luego yo lo que quiero es agradecer la colaboración de todos los comercios que han colaborado con la Delegación de Bienestar Social, que la verdad es que es una idea fantástica la que ha tenido Paqui López a través de Asuntos Sociales y su equipo. Y bueno, aquí tenéis toda la gente de Sabinilla, de Manilva, que han querido colaborar y están aquí. Desde las 10 de la noche y hasta pasadas, las 2 y media de la madrugada, se repartieron numerosos regalos. Cabe destacar que ante la cantidad de obsequios donados por las empresas locales, no pudo hacerse entrega de todos y la Delegación ha informado que volverá a organizarse otro bingo lotería para repartir el resto de premios. Clim Master Lavandería Ecológica Somos especialistas en ropa delicada y del hogar. También hacemos limpieza de alfombras y prendas de piel. Coladas completas para restaurantes, hoteles, administración pública y colectivos en general. Podrá encontrarnos en la Plaza Ginebra Local 7 en Sabinillas o en el número de teléfono 952-936870. Clim Master, lavandería ecológica de toda confianza. Muebles y decoración Valentín te invita a visitar sus instalaciones en el edificio La Noria Local 3 y 4 en Sabinillas, frente al Lidl, y a conocer la gran variedad que presenta en muebles de todos los estilos, modernos, clásicos, rústicos, en comedores, salones y dormitorios. Te ofrece además todo tipo de tapicerías, sofás en todas las medidas y en todos los estilos y tejidos. Para el mejor descanso, colchones de viscoelástica, látex y muelles de gran calidad, con todo lo necesario para vestir tu cama. Almohadas, cubrecolchones, nórdicos, sábanas o colchas. Toda la decoración para tu hogar en Muebles y Decoración Valentín. Cocinas, cuadros, jarrones de flores, lámparas. Puede contactar con nosotros en el teléfono 952-892635. En Muebles y Decoración Valentín, hacemos realidad tus sueños. En deportes, el Manilva Fútbol Sala vendió cara a su derrota ante el segundo clasificado de la Liga. Los manilveños, que merecieron más, siguen en la última plaza. Por su parte, la Unión Manilva se impuso al Cortes y se mantienen en la segunda posición. El Ategua sufrió para llevarse los tres puntos del pabellón de Las Viñas, pero finalmente se impuso por un tanto a dos al Manilva. Los manilveños fueron superiores en muchos compases del partido, sobre todo en la primera mitad. Los goles llegaron tras el descanso. Se adelantó el conjunto local gracias a Francisco Castillo, que empujó a la red un buen pase de hijano. Los visitantes, liderados por Pablo con un gol y una asistencia, consiguieron dar la vuelta al marcador y situarse a un punto del líder. Con esta nueva derrota, el Manilva continúa en la última plaza, a pesar de mostrar síntomas de mejoría cada semana. Por su parte, la Unión Manilva se mantiene en la segunda posición tras su cómoda victoria ante el Cortes por cuatro goles a uno. Para los locales, marcaron por partida doblet David Floria y Karenote. El Junquera, que también ganó, mantiene su colchón de cinco puntos con respecto a los manilveños. El fin de semana nos dejó estos otros marcadores. En fútbol y categoría juvenil, Club Deportivo Mijas 3, Unión Manilva 0. En cadetes, San Pedro 2, Unión Manilva 2. En infantiles, el mismo enfrentamiento y victoria para los manilveños por 0 a 2. En categoría Alevín, Unión Manilva 1, Esteponense 8 y Vázquez Cultural 6, Manilva B 10. En categoría Benjamín, Unión Manilva 2, Salaurino 0. Y en Prebenjamines, Unión Manilva 1, Las Lagunas 2. En baloncesto junior, Fuenjirola 39, Manilva 69. Los cadetes perdieron en casa por 42 a 60 ante el Cártama. En cadete femenino, dos victorias este fin de semana. Ante la Laurín de la Torre por 56-20 y ante Salliver por 55 a 26. En infantil femenino, San Estanislao 41, Manilva 23. En minibásquet, Manilva A 70, Torremolinos 22 y Manilva B 64, Nerjan 19. Por último, en Preminibásquet, Salliver 39, Manilva 69. Con la información deportiva, como siempre, llegamos al final de nuestro tiempo de noticias. Gracias por su atención. Nosotros volvemos mañana. Gracias por ver el video.